Bueno, los títulos hemos hablado ya, los títulos también me refiero no solo al de los videonuggets, sino a los títulos en YouTube. YouTube es importante. Cuando un artista independiente sube una canción, comete un error para mí gravísimo, y es poner el nombre y el título de la canción. Eso tiene sentido cuando tú tienes mucho público buscándote. Cuando tú eres un artista importante que suenas en radio, por ejemplo, y dices, hostias, he oído lo nuevo de Alejandro Sán con Maluma, pues me voy a YouTube y lo busco. Si en vuestro caso no sois todavía lo suficientemente conocidos, ¿cómo le decís a YouTube que la gente os tiene que buscar por el título? Entonces, ahí es mejor buscar un título en base al mensaje de la canción. Si la canción trata de, no sé, algún mensaje concreto, pues busca una palabra clave que veáis que tiene sentido y tiene búsquedas en YouTube y lo pones como palabra clave en el título, en la descripción, en la etiqueta, para que las máquinas de YouTube, cuando alguien busque desigualdad, aparezca entre las sugerencias. Es que si no es sumamente complicado posicionar vídeo. Aparte de esto, invertir, por supuesto. Nos ha tocado en este aspecto, pero tenemos que invertir. ¿Vale?